Música Hola, soy Bea Aguilar de Rebonica, Muñecas con Encanto Y en este vídeo os quiero mostrar cómo hacer una cabecita De qué manera podéis dibujar una cabecita para pintar, ¿vale? Yo lo primero que hago es coserme una rueda Lo primero que tengo que tener claro es el tamaño de la cabeza que quiero ¿Cómo tenemos claro el tamaño de la cabeza? Antes de hacer la cabeza es importante hacer el cuerpo Para después medir más o menos aproximadamente el tamaño que queremos de cabeza Si la queremos muy cabezona, si la queremos con la cabeza más proporcionada con el cuerpo Eso yo os aconsejo que hagáis antes de la cabeza siempre primero el cuerpo, ¿vale? Y una vez que tengáis dibujado el patrón del cuerpo Pues entonces ya ponéis la cabeza encima y comprobáis si os gusta, si no os gusta, si es muy grande, si es muy pequeña ¿Vale? Entonces yo en este caso voy a hacer A mí me gustan las muñequitas más bien grandes, no me gustan las muñequitas muy pequeñas Voy a hacer... Voy a marcar 10 centímetros, ¿vale? Y me voy a coger un círculo, una tapa que tenga de cualquier cosa, un CD o algo que sea redondo Me da igual lo que sea, ¿vale? Yo normalmente siempre dibujo las caritas a mano No utilizo todas estas cosas Pero sí que veo importante que para las personas que están empezando Os va a resultar mucho más fácil Vale, una vez que ya tengo el círculo, marco el centro Marco bien el centro, muy importante marcar bien el centro ¿Veis? Y una vez que tengo el centro, pues hago la barbilla ¿Veis? Marco ahí Y ya voy dibujando un poco la forma de la cara que yo quiero Esto es muy fácil, ¿eh? No tiene... No tiene mayor complicación ¿Veis? Yo ya tengo marcada aquí mi carita Cuidado con las caritas que llevan barbilla, ¿eh? Para las personas que estáis empezando Es mucho más complicado hacer una carita con barbilla que una totalmente redonda Entonces, estoy hablando de lo que es una barbilla De estas que se ven por ahí Muchas veces, que son así como en pico ¿Vale? Y van así No sé si me explico bien, ¿vale? Ese tipo de barbillas son un poco complicadas de hacer Porque si no la coses bien, pues se te queda la cara torcida Entonces con eso tenéis que llevar cuidado Bueno, pues una vez que ya tengo la mitad de la carita Cojo y doblo el papel por la mitad Completamente por la mitad, ¿eh? Tiene que estar justo por la línea que hemos marcado por la red Y una vez que ya lo tengo así A ver, que no lo he doblado bien ¿Ves que por aquí se me ha quedado? Bueno, a ver Si me sale o no Ah, sí Una vez que ya la tengo por la mitad Pues me cojo Y corto Por el borde Yo todos los patrones los tengo en tela, ¿eh? En papel, perdón No los tengo en acetato ni nada de eso Los tengo todos en tela Y lo que hago cuando los utilizo y me gustan Los meto en el ordenador Así sé que siempre los voy a tener Y si lo necesito en un momento Pues lo saco del ordenador Vale Esta va a ser la carita que vamos a pintar hoy Os voy a enseñar a pintar otro tipo de cara diferente Un poco más sencilla Voy a intentar hacerlo un poquito más sencillo Porque estoy viendo que tenéis muchos problemas con la boca Y voy a intentar hacerlo de forma un poquito más sencilla O si no más sencilla Porque las boquitas de mis rebonicas son todas iguales Por lo menos pararme un poco más en los detalles de la boca, ¿vale? Vale, pues yo voy a dibujar este patrón de la cabeza en la tela Es súper importante el tipo de tela que utilicéis para pintar caritas Estoy escuchando por ahí Es que yo compro la tela de algodón a, no sé, a 4 o a 5 euros No, eso no es tela de algodón Eso será algodón con algo, con otra cosa Pero esta tela es 100% algodón Es una tela maravillosa para pintar ¿Vale? No todas las telas sirven porque yo al principio Utilicé lienzo, utilicé otros tipos de tela diferentes Y ya os digo que se nota muchísimo la diferencia De una tela de calidad a la hora de pintar A una tela de baja calidad Se nota un montón Entonces yo, ¿qué os aconsejo? Pues que compréis telas de calidad ¿Vale? Ya sabéis que en mi tienda yo tengo todas las telas que podéis necesitar Las que yo utilizo Vale, empiezo siempre a coser la carita por la parte de arriba ¿Vale? Y remato en la parte de arriba Nunca empiezo por la parte de abajo Porque si no después se nos va a ver la cortura Yo me imagino que todas estas cosas ya las sabéis Pero bueno, yo la recuerdo por si acaso Ya corto Esta tela es que es una pasada Y la otra que tengo un poquito más clara También es una maravilla para pintar Yo compré hace poco Compré hace poco una tela de una diseñadora muy famosa De muñecas y tal Y dije, bueno, pues voy a probarla A ver qué tal para pintar Aunque sea un poco más cara Pues no me importa Bueno, pues me puse a probarla Con la conejita Y no me servía Entonces no todas las telas sirven para pintar Eso quiero que lo tengáis en cuenta Os podéis volver locas Pintando caras con una tela Que como no Sirva la tela para eso Nunca vais a Fijaros que yo me Pinté como unas 70 cabezas ¿Vale? Cuando estaba empezando Yo ya llevo pintando caras mucho tiempo Y pinté como unas 70 cabezas Una cosa así Bueno, pues Cuando encontré estas telas La chica que me vende las telas Me dijo, mira Me ha venido esta tela nueva Pruébala y tal A ver cómo te va Bueno Cuando probé Tanto esta como la otra Un poco más clarita El cambio de las caras Fue brutal Mis caras cambiaron Como de la noche al día Es muy importante Los materiales ¿Vale? Los materiales son súper importantes Bueno Pues ya tenemos así la carita Ahora pasamos al relleno También veo que estáis teniendo Explicar las cosas Y que Y que aprendáis Si no quisiera que aprendierais Pues no tendría un canal Vale Yo voy metiendo Por el centro el relleno Pero lo voy Echando hacia los lados ¿Vale? Voy acomodándolo Hacia los lados Hay gente que me dice Es que la cabeza me va a reventar Si la cabeza La puedes rellenar mucho Pero si no metes el relleno Así por los lados No sirve de nada Entonces vamos metiendo bien el relleno Fijaros en que poco tiempo Me he dibujado una cara Si dibujas patrones Es lo más fácil que hay Súper fácil Y además podéis modificar Las veces que llegáis Ya lo visteis en el vídeo De cómo dibujo los patrones Hasta que os salga Si esto es tener paciencia Las muñecas No os va a salir el primer día Yo cuando empecé A hacer mis muñecas Empecé con medias Y empecé haciendo muñecas soft Y Y bueno Las primeras Eran feísimas Eran muy feas Muy feas Pero mira Yo llevo ya 5 años Haciendo muñecas 5 años Que se dice pronto 5 años Todos los días Haciendo muñecas Pues al final Con la práctica Las cosas que piensas Que nunca te van a salir Al final Un día Te sorprende Bueno Hecho ¿Veis? Meto el dedo Y echo el relleno Hacia los lados Y sigo Metiendo Fijaros que cara tan bonita ¿Vale? Que forma de cara tan bonita Y ahora veréis De que forma Vamos a hacer los ojos Y que chula Se va a quedar la carita Yo creo que esto es importante Este vídeo es importante Que lo hiciera Porque estoy viendo Que muchas de vosotras Estáis un poco atascadas Os da un poco de miedo El tema de pintar la cara Y en fin No le tenéis que tener miedo Porque lo máximo Que os puede pasar Es que tengáis que tirar La cabeza Pero vamos Nada más ¿Veis? Yo relleno Hasta que ya Está la cabeza Súper apretada Y si tengo que Mover el relleno Hacia los lados Lo voy moviendo Con los dedos Lo voy moviendo Con los dedos Y meto más relleno ¿Vale? Porque cuando muevo Hacia los lados Se me queda hueca La parte del centro Coloco bien ¿Veis? Como va quedando Queda súper bien rellena Y Sí que es verdad Que muchas veces Hay arrugas Que es inevitable ¿Vale? Pero bueno Luego estas arruguitas De aquí siempre quedan Pero esto Lo vamos a rellenar Después con pelo Todo esto va a ir con pelo Entonces no se va a ver Seguimos rellenando Yo sigo rellenando Hasta que quito Todas las arrugas ¿Vale? Ya os digo Que hay algunas Que es inevitable Pero bueno Mirad Mientras que en la parte de abajo Me quede totalmente lisa Sin arrugas No hay ningún problema Yo os recomiendo Que dibujéis con lápiz Más que con el boli Porque el boli Que se borra con calor Es como que resbala mucho ¿Vale? Entonces se os puede Ir un poco más Yo prefiero que lo hagáis Con lápiz Pero siempre un lápiz Que dibuje muy suave ¿Vale? Sin apretarlo mucho Mirad Lo primero Yo siempre empiezo Con la boca ¿Vale? La boca es lo primero que hago Yo lo voy a hacer con boli Porque así lo vais a ver mejor Si lo hago con lápiz No vais a ver nada Ya me he dado cuenta En los otros tutoriales Que lo he hecho con lápiz Que no se ve casi Entonces marco la boca Justo donde quiero que salga Que vaya La marco Si queréis la podéis marcar así Y la podéis marcar así ¿Veis? Hacéis una crucecita Para dividir el labio inferior Del labio superior Entonces ¿Cómo lo hago yo? Pues a una media luna Así que es súper fácil Muy fácil Ya veréis Cuando salgan las caritas Que ya veo que muchas de vosotras Ya la estáis haciendo muy bien Que vais a decir Madre mía Pero sí que esto es súper fácil ¿Veis? Marco una media luna arriba Siempre que me quede igual Por un lado que por otro Y bajo Hasta la línea Que he marcado ¿Veis? Si lo hacéis de esta forma Os va a resultar más fácil Bajo hasta ahí Hasta la línea que he marcado ¿Veis? Pero no bajo totalmente recta Le doy como un poco de forma Hacia afuera Y en la parte de abajo Siempre el labio inferior A mí me gusta que sea más pequeño Que el superior En las muñecas que yo hago Esto ya va en gusto Así que Si el de arriba lo he hecho así Pues el de abajo sé Que lo tengo que hacer Más o menos por la mitad Y no llego hasta el final Hasta la comisura no llego Me quedo un poco más Un poco antes De llegar a la comisura Que no me gusta Lo que he dibujado Pues borro Si no me gusta Lo que he dibujado Pues lo borro Lo borro Pero no Mantengo mucho tiempo El mechero ahí Porque si no Se puede quemar la tela Entonces Vuelvo a dibujar Y vuelvo a marcar Y de la parte de abajo Saco así El labio superior Y para el otro lado Igual Y ahora Hago la comisura ¿Veis? Para un lado Y para el otro Importante Que me quede A la misma altura Y ahora Una vez que lo tengo así Justo en el centro Hago una media luna Hacia arriba ¿Veis? Y ya de ahí Saco otra media luna Hacia un lado Y otra media luna Hacia el otro Así son las caritas Las boquitas Rebonicas ¿Veis? Ya tengo la boquita ¿Lo veis? Dibujada Siempre Hacéis mucho Yo os digo los fallos Que estoy viendo ¿Vale? Hacéis mucho Todo grande Carita grande Boquita grande Nariz grande Ojos grandes Intentar hacerlos más pequeños ¿Vale? No hay las cosas muy grandes Eso es normal Porque a mí al principio Me pasaba exactamente igual Yo hacía La Los ojos Los hacía siempre enormes Bueno Ahora De la rayita Que me he marcado Que la rayita Tendrá como 3 centímetros ¿Vale? Justo ahí donde termina La rayita Y como a un milímetro Hago un puntito Y en el otro lado Otro puntito ¿Veis? Y ya de ahí De ese puntito Sale Como una media luna Hacia un lado Y hacia otro Estoy intentando Hacer caritas más sencillas Para que podáis Hacerlas todas Y no tengáis miedo A pintar Que no pasa nada Lo único que puede pasar Es que estropeéis la cabeza Porque claro Sería un error Ya me imagino Ya me imagino Que no lo estáis haciendo Sería un error Tener El cuerpo ya hecho La cabeza pegada Y poneros a pintar la cara No Eso no lo hagáis nunca Siempre Vosotras terminar el cuerpo O empezar por la cara Como vosotras veáis Yo aconsejo Que empecéis Que empecéis por el cuerpo Y una vez que tengáis El cuerpo terminado Pues entonces ya Os ponéis con la cabeza Y si la cabeza No os queda bien Nunca la peguéis Antes de dibujarla Nunca Siempre Después Una vez que ya veis Que está bien Entonces la pegáis al cuerpo ¿Vale? Yo lo hago así Bueno Pues ahora Me voy a dibujar Los ojitos Justo donde está la nariz Un poquito más arriba Como un centímetro Hacia arriba Y medio centímetro Hacia el lado Un centímetro Hacia arriba Y medio centímetro Hacia el lado Voy a marcar El puntito del ojo Y aquí igual Un centímetro Hacia arriba Medio centímetro Hacia el lado Me voy a marcar Los dos puntitos Donde van a ir Los ojos Y ahora Me voy a coger La regla esta Que yo Me gusta dibujar a mano Pero bueno Para que os resulte Más fácil de hacer Lo podéis hacer Con esta regla Y vamos a buscar Un tamaño de ojo Que más o menos Le vaya A la cara Que estamos haciendo Y estos circulitos Llevan una rayita No sé si podéis apreciarlo Pues en esa rayita Es donde vamos a colocar El puntito En esa rayita Yo voy a elegir El número 20 Porque me parece Que queda bien Con la carita Que estoy haciendo Y entonces ya Me marco el círculo En un lado Y en el otro Igual Con la rayita Pongo la rayita ahí Y me marco el círculo De un lado Y de otro Que veo que me ha quedado Uno un poquito más arriba Que el otro Pues me cojo otra vez La regla Y coloco bien Esto es porque Se me ha movido Apoyarlo Encima de la mesa Para hacerlo ¿Vale? Y así No se os mueve Si lo apoyáis así No se os va a mover ¿Vale? Pues ya tengo Los dos ojos Terminados Y vuelvo a marcar bien Ahí ¿Vale? Ya tengo los dos ojos Dibujados Ahora Las cejas Las cejas las hago Empiezo haciéndolas Como a un centímetro Pero luego voy bajando Como a medio centímetro Empiezo a dibujar Como pelitos Los pelitos ¿Veis? Y voy bajando Hacia abajo Los pelitos del centro Siempre son Más largos ¿Por qué? Porque me gusta Que quede así Como que tiene Un poco de remolino En las cejas Entonces En el otro lado Lo hago igual Pero no se por qué En el lado de derecho Siempre lo hago así Y en el lado izquierdo Lo hago al revés No se Me sale así Y en este lado Pues igual Y ya vamos bajando Un poquito Hacia abajo Yo reconozco Que a mí me gustan Las caritas Me dice mucha gente Que ¿Por qué no hago Las caritas más alegres? Pues no sé A mí me gustan así Me gustan dulces Yo no las veo tristes Las veo dulces Que es diferente Vale Pues ya tengo las cejas Y los ojos Ahora Vamos a hacer El iris Y la pupila También lo vamos a hacer Con esta regla Si he hecho con el 20 El ojo Pues yo creo que la pupila Con el 18 El 17 Con el 17 De la marca que he hecho Y marco El iris En un lado Y en el otro Igual A ver Ahí Me marco ¿Veis? Y ahora vamos a marcar La pupila Pues la pupila No la quiero muy grande ¿Vale? Entonces yo creo que Con el número 8 Va a ir bien Y lo hacemos igual Ponemos la rayita Justo en la marca Que hemos hecho Y La dibujamos ¿Veis? Y ahora Con la mano O si queréis hacerlo Con un círculo Lo que pasa Yo lo haría a mano ¿Vale? Justo por el borde Que salga desde aquí Desde la pupila Tenéis que hacer Como un párpado Y en este lado Igual De la pupila Me tiene que salir Como un párpado Este ojo Veo que de aquí Tengo que darle un poco más De Vale Así Y esta pupila Tengo que subirla un poco Vale Pues así me quedaría ya La carita marcada ¿Veis que chula queda ya? Y todavía no hemos empezado A dibujarla Esto es un ojo Muy sencillo de hacer Si seguís los pasos Que yo os estoy diciendo Lo vais a sacar Enseguida Si utilizáis la tela Que yo os estoy diciendo Una tela de buena calidad Unos pasteles de buena calidad Una pintura de buena calidad Las caras Me van a mejorar Un montón Vosotras mismas Me vais a dar la razón Bueno Vosotras mismas Y vosotros mismos Porque sé que también Hay chicos viendo el canal Vosotros mismos Me vais a dar la razón ¿Vale? Bueno Pues ahora vamos a empezar Ya a pintar No 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 No